Buenas noches 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 Cuáles son Me detengo en las sanciones ¿Cuáles serían esas sanciones? ¿Cuánto tiempo lleva una investigación de estas? porque sabemos que la Corte Penal por lo general tiene tiempos muy lentos te estoy hablando de dos cosas una con lo que corresponde en la Corte Penal Internacional que bueno, tiene su mecanismo de evaluación se admite o no admite las pruebas y otra que estamos haciendo con los gobiernos de Europa estamos trabajando en paralelo en dos aguas pudiéramos decirlo así ¿para qué? para lograr rápido o urgente que el pueblo de Venezuela sea liberado hoy estamos acá en nombre de 30 millones de venezolanos que sufren y padecen y por eso se lo decíamos al Tribunal Penal Internacional esta mañana mira, no es fácil estar acá porque llegar acá a Laya es un costo y muchos venezolanos no pueden llegar hasta acá o sea, por lo menos nosotros no solamente introducimos las 400 fotografías los elementos criminalísticos del informe del 6CPC o sea, nosotros también introducimos un documento donde se habla de la masacre del Capitán se habla de la masacre del concejal del Banco se habla de lo que le sucedió del asesinato vil y cobarde del concejal de Petare de los estudiantes y le dijimos a los que nos atendieron la violación sistemática que iba cada día es más fuerte ellos controlan los alimentos que eso también es parte de la violación de los derechos humanos bueno nosotros nos fuimos de verdad te lo digo Carla con la fe puesta en Dios espérase allí tenemos que hacer una pausa vamos a profundizar en este tema al regreso de los comerciales de nuestros clientes queridos vamos a escuchar a Wilmer a suaje diputado de la Asamblea Nacional en este momento en Suiza porque se presentó ante la Corte Penal Internacional pruebas contundentes por lo menos 400 fotografías vinculadas a la ejecución extrajudicial de Oscar Pérez y sus compañeros rebeldes contra el régimen ya regresamos